Esta imagen dice más que mil palabras, pues así están las ventas de carne de pollo en el mercado jauregui en Jalapa, literalmente con el pico hacia abajo. Pechugas y piernas no se han vendido como en otros años, agregue que el precio sube unos pesitos. Nada que ver con los años anteriores, no tenemos ahora sí. Para que la gente se dé una idea, ¿cuántos pollos, por ejemplo, en los años anteriores? Uy, anteriormente eran unos 60, 70 pollos, 80 por residuo, ya mucho. Ahorita 20 no los podemos terminar, así está la cosa. ¿El precio de la carne de pollo? Este, pues sí, sí, subió un poquito. ¿Cuánto subió? Pues nos aumentaron dos pesos por kilo. Sin embargo, la esperanza muere al último, y en la víspera de Año Nuevo, se esperan mejor en las ventas. Pues muy bajas. Ya de que pasó ahorita lo de la Navidad, ya quedaron más bajas, pero eso ya lo sabemos que cada año así es. Ahorita esperamos para fin de año, a ver si Dios quiere, que se levanten un poquito. Pero como está la situación, quién sabe. La situación ha cambiado a comparación de otros años, pues en este mercado, anteriormente, se vendían hasta guajolotes y patos para fin de año. Ahora, ni sus luces. Hugo Garizurieta, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.